Vámonos Llegamos al fin de semana, me pongo bien y voy con calma, semanita larga bien currada, tenemos la casa vacía, vamos, vamos a disfrutar Tengo la mente enganchada en ti, curva sedosa de mi lady, báilame lento la de Cardi B, hacemos fiestas sin la party, vamos Hoy no salgo, hoy no salgo, hoy no salgo, hoy estoy aquí, hoy estoy por ti Nuestra historia va larga, hay partes buenas, discusiones y fallas, un año entero de momentos, cierro los ojos y antes tengo, siento tu calor en mi pecho Tus dedos son magia, caricia es poesía, mena, disfrutamos otro día, disfrutemos Carpe Diem, yeah Tengo la mente enganchada en ti, curva sedosa de mi lady, báilame lento la de Cardi B, hacemos fiestas sin la party, yeah, y vamos Hoy no salgo, hoy no salgo, hoy no salgo, hoy estoy aquí, hoy estoy por ti, yeah Hoy no salgo, 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 hoy estoy aquí, hoy estoy por ti, yeah Hoy no salgo, 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 hoy